Y si los competidores están listos, el cuerpo de jueces y de seguridad también están listos. Iniciamos esta competencia en 3, 2, 1, calle 7. Inicia rápidamente la prueba a partir de este momento. Entonces los amarillos tratando de superar el tiempo que hace un rato vimos. Marcó el equipo escarlata que está totalmente reunido para así entonces ver si los pueden superar o no. El primer encargado de tratar de meterle velocidad y superar esas 25 campanadas por parte del equipo amarillo fue Franklin. Que me parece que lo hizo de manera bastante veloza. Hay que ver si el resto de los competidores de la fiebre logran tener el mismo resultado en la competencia. Vemos entonces que rápidamente estaba por salir una de las damas del equipo amarillo. La profe Lisette la siguiente en hacerlo. Entonces cuando vemos que el parrón se sigue moviendo, vuelvo y repite. El equipo de jueces está ahí justamente para evitar este tipo de movimiento. De nueva cuenta Ignacio acomodando el parrón para que así venga Andrés Gil a tocar la campanada. Ya son 3 por parte del equipo amarillo que le sigue metiendo velocidad a esta prueba. Para tratar de sumar los 200 puntos que son necesarios para ellos. Porque justamente el equipo rojo ganó la primera prueba y de ganar la segunda. Entonces podría darse una barrida señor Ramón. Así es y es lo que no quiere el equipo amarillo. Por tal razón metiendo toda la estamina, toda la fuerza necesaria. Y de esta manera conseguir de manera rápida. No instantánea pero sí con mucha velocidad. Las 25 campanadas mientras espera. Expectante también el equipo rojo. La salida por parte del escuadrón amarillo. Hasta el momento consiguiendo otra campanada más. Lo cierto que hasta el momento el equipo amarillo tratando de mantener un buen ritmo. Que es factor fundamental en este tipo de competencias. Recordemos son 8 cuadros que en este momento están por debajo del agua. Y donde entonces tiene que pasar el escuadrón amarillo. Y oportunidad entonces para el profesor Alice tratando de hacerlo rápido. Y de esta manera salir y buscar otra campanada más. Mientras Andrés Gil está esperando a la expectativa para otra vez salir. Allá se equivocaba. Tiene que regresar. Así lo hace. Y ahora sí entra el laberinto submarino. Y tratando entonces de buscar la velocidad necesaria. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Arroba Miguel Remón se molesta. El director técnico del equipo amarillo. Hasta el momento por un problema de sincronía entre la campana y la salida de Andrés Gil. Nuevamente ahí veíamos al director técnico Patrick muy molesto por parte del equipo amarillo. Hasta el momento entonces tratando de salir con todo este aprieto. En la oportunidad el equipo amarillo que no quiere ser barrido. Está Edwin esperando. Así suena la campana. Y tiene que ir con todo. Saludos para Diana Lafarza y Kimberly también que están en sintonía. Y nos reportan a través de arroba Miguel Remón. Es importante entonces ahí la oportunidad para que aparezca Edwin nuevamente. Y de esta manera entonces sonar la campana por parte del equipo amarillo. Bueno estamos de vuelta con mucho más por acá. Entonces sigue el equipo amarillo haciendo lo suyo. Por acá había una pregunta interesante que surge por parte del equipo de producción. Señor Miguel Remón. Algo referente al señor David Samudio. ¿Dónde está David en este momento primero que todo? Debe estar trabajando ¿no? ¿Trabajando? Sí. Saludos al señor Samudio entonces. Que está en sintonía entonces preparándose también para lo que se viene. Dice que también va a venir a narrar Calle 7. Sí, usted sabe que él es pura competencia. Así que en cualquier momento viene y me quita aquí este trabajo que tengo yo que vengo a veces. Usted sabe cómo es David. Ya veremos qué pasará. Lo cierto es que el equipo amarillo continúa entonces metiéndole velocidad. Ya son 12 campanadas las que tienen en este momento. Me parece que van a ajustar la número 13. Sin mal no veo por acá. Estoy un poco alejado del televisor. Pero bueno, ahí me parece que sí. Son 13 campanadas por parte del equipo amarillo. Entonces mientras tanto vemos que el tiempo sigue transcurriendo. Todavía quedan aproximadamente 2 minutos con 45 segundos. Un tiempo donde el equipo amarillo si se quiere llevar la prueba le van a tener que meter mucha velocidad. Para así poder sumar esos 200 puntos importantísimos. Hay mucha presión sobre todo cuando se está en esa segunda parte en la competencia. Porque obviamente todo podría pasar. Vemos entonces que Edwin recibe a su equipo con una campanada para así darle la salida al siguiente competidor. Una competencia bastante pareja que se ve en este momento. Y me imagino que se va a definir hasta el momento final de la misma Ramón. Así es. Y Franklin Hale que tiene que ir con toda la velocidad del calzo. Ahí se movía y chumulú a la piscina. Entonces la profe Elicet tratando de hacerlo también de manera rápida. Recordemos que uno de los jueces está por seguridad y por tratar de mantener también este segmento del laberinto submarino. Y que los competidores no tengan ningún tipo de problema. Alicet que suena la campana. Andrés Gil que chumulú se tira a la piscina. Momento entonces de hacer el recorrido por todo ese circuito de manera rápida. Ahí sale por la parte posterior y tiene que ir con todo a máxima velocidad para sonar la campana. Él dice entonces que también escucha el campanazo que le da la oportunidad de entrar nuevamente en la piscina. Y está tratando de meterle velocidad también al equipo amarillo apretando la tuerca como quien dice. Sacando la tiguera para recortar en el tiempo que es su peor enemigo. No es su aliado en este momento y por eso lo reconoce el equipo amarillo. Edwin con toda velocidad allá se tiraba como si fuera de paracaídas y caía en la piscina. Momento entonces para que esté saliendo por la otra puerta y rápidamente busque otro campanazo más. Franklin que esperaba. Atención que estamos entrando prontamente a la parte final de esta competencia. Y es Franklin el que está tratando de hacer con un movimiento rápido la salida. Y estamos entrando en este momento en el último minuto Ramiro. Bueno así es, estamos en el último minuto Miguel Remo. Vamos a ver entonces si el equipo amarillo tiene la oportunidad de poder hacer su trabajo. Le están metiendo velocidad. Son 21 las campanadas que tiene en este momento. El tiempo su peor enemigo tiene que meterle feeling porque realmente se está complicando la competencia. Campanada número 22 para darle la salida al siguiente competidor. Esta sería la 23. Será que el equipo amarillo lo hace. Ya los rojos celebran. Vamos a ver si esta celebración no es adelantada. Vamos a ver que rápidamente están por tocar la campana. Así lo hace el señor Andrés Gil. Le da la salida a la siguiente competidora que es Ellis. Le va a tener que meter velocidad señores porque luego vendrá la campanada número 25. Pero quedan 10 segundos y restando a partir de este instante. Ellis lista para tocar la campanada. Pero quedan 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y los escarlatas se llevan la prueba por un par de segundos me parece la diferencia. Entonces.